Buenas tardes a todos. Hoy, 28, el mes de mayo, ya casi acabándose. Yo todavía tenía muchas cosas que arreglar entre esas de educación que siempre anda bailando. Les quiero dar la bienvenida, agradecerles que tienen muchas gracias en su casa, y se nos da el tiempo a un área intermedia, un educador, y que su responsabilidad es algo que nos hace, por voluntad, de pelear con algo que es el bien de los de todos. Yo siempre he pensado que estas reuniones son las que hacen que tengan una oportunidad de escucharse, de poder dialogar más a fondo que con todo ese carrito. De ahí, lo que pasa aquí raro, de ahí pasa. Y aquí es donde tenemos que ver las cosas un poquito más serio, más profundo y con más elementos. No porque sean lo más, sino porque todos estamos en el mismo contexto. Pues sean bienvenidos y muchas gracias por estar a esta hora difícil y con esta obligación de dar apoyo a nuestra educación, a nuestra gente que espera de nosotros una respuesta que se considere correcta. y sean todos bienvenidos, i Tout cela, el caringing, Dr. Francisco y sea tan amable de toda la asistencia, Muchas gracias. Maestra Soledad, también tenemos un dato al profesor Armando Preciado Máñez, director de la Universidad de México. Maestra Borrán tiene cuatro de cinco miembros de esa comisión y serían para determinar cuáles son los que aquí se toman. ¿Puedo? Si ustedes se acuerdan, había probable el momento, cuando entregamos todos los apoyos, quedaba volando el asunto del IDET, en el cual solamente se estuvo apoyando de enero a abril, por no ser aprobado por recomendaciones de protección civil, y que, por lo tanto, se lo publicamos a la coordinadora del IDET y ella subió informada oportunamente, no encontraba el lugar adecuado. Ella nos notificó ya a finales, hace unos días, después de que ella nos notificó qué lugar encontró, también le pedimos que nos hiciera el favor del IDET, de que nos quiera evitar la aprobación de parte de protección civil, para ver si ese lugar que ya había visto que era uno de nuestros propiedados, también nos hiciera evitar el IDET. De hecho, aquí está junto a su parte de protección, a la hora de un día, el IDET. ¿Cuál es la variante? Cuando estaba por Spaxa, estaba pagando mil mil pesos. Ahora, el lugar donde ella encontró más ético, y de acuerdo a las necesidades, que no tuviera segundo piso, fue por Zaragoza 62. aquí ya a ella le están cobrando lo que le están cobrando. Para hacer más esas áreas, se lo voy a leer, para que ustedes puedan tener... Gracias. 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 Gracias.